Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokemon Shuffle, que soy hoy Las claves de Darkrai Igual que con las claves de Tesselia, hoy os voy a traer unas cuantas fases de Darkrai Os voy a traer concretamente la número 25, 30, 31, 50, 51 y 75 Vamos con la número 25 Por ahora parece que estamos en el mismo estilo de antes Pero tranqui, es que esto ya cambiará Ya estamos errados Más hierro, ahora Darkrai Me gusta quitar los Darkrai Son muy fastidiosos, así que tengo que hacer lo que sea para impedir que se vuelvan un veneno Vuelvan la mano oscura Bueno, lo bueno de esto es quitárselo rápido y podremos ir a por otras cosas Perfecto, 25 listo y recompensa, mera inicio Y subimos al nivel 26 Ahora me voy al 30 y allá voy Vamos con el 30 y 31 Lo primero es nuestro registro diario Para coger las 500 monedas o las 1000 Depende de que día sea hoy Hoy es 1000 monedas, perfecto Y a la siguiente es el 31 de agosto Hoy es 21 Si es cada 10 días es así Así que vamos con el número 30 Cambio de normas Aquí son 8 turnos Más debilitar, caray Y pueden ganar monedas Dependiendo de la forma en la que las consigan Allá vamos Muy bien, respuesta por ahora correcta Ahora estamos haciéndolo correctísimo Recuerden que yo lo que quiero es coger No es coger el máximo número de monedas Sino acabar con este Pokémon Y llevarme las monedas que pueda asegurarme Así por ejemplo ¿Ven? Es muy sencillo En el nivel 30 cogerán monedas Y en otros más No me acuerdo cuáles Pero 830 monedas de premio Según las autoridades 827 Es una especie de chiste Vámonos con el número 31 Volvemos a tener novedades A la estructura habitual La verdad Este Darkrai no es tan difícil Pero ahora ¡Uuuu! Nos ha colocado hierro Por fila Aquí se pone Chunguilla la cosa Además es más fuerte Más peligroso Toma Darkrai.com O sea que como no lo hagamos bien Estaremos fundidos Donde puedo hacer una combinación Una combinación correcta Vale Nos cierra de nuevo Menos mal que me cagar A necesitar Creí ayuda ¡Bum! Esa fila de hierro No ha servido de nada 8 turnos Y ya tenemos El grado 31 Listo 31 grados Ya la siguiente que nos toca Es bastante avanzada Nos tocan la 50 y el 51 Así que mientras Me voy a ir preparando Vuelvo enseguida Ok Hice lo de Ya mi ronda de cada semana De miau Y he llegado ya al rango 50 Estamos A cada vez menos De conseguir nuestro objetivo Así que vamos allá ¿No? Según parece el 50 Estela de sencillo Incluso sin Sin ayuda Así que vamos allá 18 turnos Doble columna Y Y Y Y Parece que aquí Vamos a tener Podemos empezar Haciendo movimientos Acaban de verlo Vale Con cuidado Luego saca estas estructuras Aleatorias Y nos puede hundir la vida Cuidado Ostras De nuevo Las columnas Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vale, ha cambiado de lado Así que ya empezamos mal Esto va a terminar regular Bueno amigos Existe un plan B Que es que vamos a usar Frena interferencias Y Ataque extra Al fin y al cabo Tengo monedas Frena interferencias No sabía si iba a usarlo de alguna manera u otra Más ataques Interferencias frenadas Es nuestra oportunidad Esto es ciencia Bien Otro más Plenazo Yo era para asegurarme Creo que las monedas han sobrado O no tanto Rando 50 superado Hay que haber un pequeño fallo Pero El caramelo es nuestro Y pasamos al número 51 Aquí volvemos a la normalidad 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 Normal Me refiero Ya saben el tipo de normalidad Esa normalidad que es anormal Ahora con bloques de hierro al azar ¿Dónde están los lucarios? Bueno Me ha ayudado Que no hubiera ni uno Pues vamos al siguiente movimiento Lo sabía que me iba a poner unos dark rice Marcia rollo Ahora actúa más rápido Pero Sigue siendo igual De mala estratega que antes Bien hecho Otro más Queda poco Para venga evolucionar Venga evolucionamos ya Wow Wow Ya está 51 listo No ha habido problema Excepto por lo del 50 Que hemos fallado una vez Pero el resto da igual Ya tenemos la clave 51 Y ya solo nos queda La última La última La 75 Pero voy a necesitar Uno o dos días Así que Vuelvo En ese tiempo Ya estamos aquí Vamos a por el 75 por fin Para terminar el vídeo de hoy Cogemos nuestras 500 de cada día En 6 días ya recibiremos Las nuestras Y ahora nos vamos con dark rice Grado 75 También conocido como Tortura Vamos a coger Esto, esto Y esto 5300 monedas 5300 monedas No voy a ir a por mega inicio Porque ¿Para qué? El mega inicio no me sirve Lucario Puedo acabar con Usarlo rápidamente No me arriesgo Voy a usarlo Menos mal que tenía monedas Vamos allá 18 turnos Peligro inminente Oh 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 bro Oh oh bro Acabo de acordarme De que no he cambiado Mis pokémon Ekei Ay doom Oh dios mío Como lo La lié Se acabó Por ahora Vamos bien Por ahora Esto sí que es Jugarse en una camisa De 10 Con cebaras Venga Por favor Que no vaya mal esto Soy buen chico Hay caña A veces Pero No soy un buen tío A ver Ahora ¿Por dónde movemos? Y el otro día hablábamos De noobs Esto es el contraataque Que me han hecho Bueno Estoy bien Que frito A no ser de que consiga ahora Armarla Mi posibilidad de ganar Es menos de Ocho Es de menos de hoy Mil Bueno Bien hecho Necesitamos problemas No necesito Buen combo Arceus Que poquito Acabamos Amigos Acabamos de acceder a uno De los mayores problemas De nuestra vida Vamos a tener que perder Nuestro dinero Para Jugárnosla más Temía que esto podía ocurrir Que me niego a perder Lo siento mucho Voy a tener que ser Y a cambio He de sacrificar un fuego Es que yo no me lo creo No me lo creo Absolutamente no Mío Dios mío Dios mío Tenemos que hacer que valga No Será más dinero Esto Ha sido De pena Pero el rango 75 Ha sido superado Acabo de perder El doctor Mario Por toda mi eternidad Pero a cambio Ganáis Cinco vidas Yo me acabo de quedar Con un disgusto En mi vida Bueno Esta es la forma Más mala De acabar un vídeo Pero es la que hay En el próximo episodio La lucha contra Mega Venus Y un montón de códigos Y un montón de códigos Y un montón de códigos Y un montón de códigos